Buenos días, muchas gracias por participar en el programa Mujer y Niña en la Ciencia, que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASICI. Para conmemorar y dar difusión al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Hoy tenemos el placer de contar con Elena Proietti, y muchísimas gracias por participar en este programa de Mujer y Niña en la Ciencia. Voy a presentarla. Voy a pasar a presentarla. Elena es doctora en Derecho Público Comparado e Internacional con Especialización en Derecho Administrativo Europeo del Medio Ambiente. Trabaja actualmente como doctora investigadora del Grupo de Investigación Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el TOCMA, que se integra dentro del Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los temas principales de su investigación son los siguientes, los derechos humanos y el desarrollo de las energías renovables, la protección de la biodiversidad terrestre y marina, la protección jurídica del patrimonio cultural subacuático y del desarrollo de la acuicultura sostenible. Ha realizado varios proyectos en la Facultad de Ciencias Jurídicas, uno de ellos como doctora investigadora del proyecto MARS, como se pronuncia, y del proyecto Desmontando la Economía Colaborativa del Grupo TOCMA. También colaboró durante varios años en la revista Justam.it en la redacción de los Observatorios de Sanidad y Medio Ambiente y actualmente trabaja en el proyecto CAP On Lighter. Es un proyecto sobre la sostenibilidad medioambiental del mar y sus posibilidades de restauración y del proyecto de la economía colaborativa al turismo sostenible. Nuevos retos del turismo canario. Bueno, Elena, cuando quieras. Gracias, gracias por la invitación. ¿Comparto la pantalla? Sí. Fantástico. Me está diciendo que el anfitrión inabilitó la función de compartir las pantallas para los participantes. Sí, la tienes activada. ¿La tengo activada? Sí. Abajo hay una... Ok. Voy a partir. Esta resta la voya abierta. Ok. ¿La está mirando? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Vale. Ok. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias para invitarme con esta posibilidad increíble. Ya aviso a todas las escuelas que ahora me están escuchando que, como podéis entender, no soy exactamente canaria, pero da mi acento, pero espero que me puedan entender lo mismo y al final de esta presentación tendremos el tiempo para la presentación tendremos el tiempo para cualquier pregunta que vosotros queréis darme. De todas formas, es un placer participar porque creo que el argumento de mi intervención es muy, muy importante, no solo para mi generación, en la cual ya estamos buscando la manera de trabajar en esto, pero sobre todo para las generaciones futuras, que serán las que después van a crear y ajustar los errores del pasado. Porque estamos en esta situación, sobre todo, en referencia al cambio climático, porque hemos hecho algunos errores como especies. Entonces, yo le voy a hablar del desarrollo de la energía renovable, pero claramente en una manera bastante simple, así que me puedan entender, que puedan entender la importancia de este argumento. En primer lugar, quiero decir que no existe un planeta B. Nuestro planeta, que es un planeta maravilloso, yo creo, es uno. A ver, chico. No, no sé, pero bueno. Nuestro planeta es solo uno, tenemos solo una tierra y esta tierra hay que protegerla y en este momento la estamos matando. Simplemente es un planeta no sano, es un planeta enfermo. ¿Cuáles son los problemas más grandes que han pasado hasta ahora para una mala gestión de nuestros recursos? Contaminación del aire, del agua y del suelo. Es fácil verlo. También hay algunos estudios científicos que hablan de la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades humanas. Y no solo humanas, pero también de algunas, de muchas especies. El efecto in verdadero es que es el calentamiento, claramente, del planeta que ha creado el cambio climático, porque si se va a modificar el equilibrio natural, este equilibrio después va a tener algunas disfunciones, como por ejemplo el cambio que estamos viendo a nivel climático en toda la tierra. Nosotros somos un poco más afortunados porque estamos en la parte superior de nuestro planeta, pero hay ya algunos lugares donde se está hablando de migración climática. Personas que tienen que abandonar totalmente su tierra porque no tienen más la posibilidad de estar ahí, a rinondaciones, a luziones o simplemente porque se está totalmente desertificando. Y esta situación, poco a poco, podría también llegar claramente donde estamos viviendo nosotros. La acuquero en la capa de lozono, que está creando muchísimos problemas también para enfermedades letales de las especies vivientes, la perdida de la biodiversidad, la perdida de la extinción de las especies. Son muchísimas las especies que vamos a perder si de verdad se van a derretir totalmente la Antártida y todo el ghiaccio. Por ejemplo, el mar se va a convertir desde que es un mar salado, se va a convertir en un mar dulce. Así significa que la mayoría de las especies, incluso los timburones, que a mí por ejemplo me encantan, la mayoría de los timburones no podrían sobrevivir al aumento de la desalienación del mar. Deforestación y desertificación, desde la deforestación que somos nosotros que la estamos causando, porque aún consciente de lo que está pasando en el planeta, todavía se sigue deforestando, están causando también una fuertísima desertificación. Y claramente el aumento de la temperatura, incluso, es un elemento de verdad muy importante para la supervivencia de las especies vegetales. Lluvia ácida, en la mayoría de las ciudades no se puede absolutamente beber la lluvia que cae directamente del cielo. Acumulación de residuos que no son totalmente reciclables, porque no tenemos una tecnología tan avanzada para poderlo reciclar. Y falta de agua, que es uno de los problemas más importantes que tenemos, que pueden crear claramente también guerra de supervivencia en el futuro. Ahora, yo no quiero absolutamente introducir esta idea en vuestra cabeza pensando que el futuro del planeta será seguramente apocalíptico. Porque yo no creo en esto y estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy trabajando como estoy trabajando, porque creo que todavía tenemos una posibilidad y que creo que no solo si trabaja yo en esto, pero que si trabaja mucha gente en esta cosa, la podemos lograr. Y ahora les voy también a explicar el porqué. En primer lugar, ¿qué es efectivamente el cambio climático? Cuando se habla de cambio climático, ¿de qué estamos hablando? El cambio climático es una variación demasiado rápida de la temperatura del planeta, provocada por la emisión de gases a efecto verdaderos, que la mayoría de las veces llegan desde la combustión de, por ejemplo, petróleo, carbón, toda la energía, todos los recursos que no son renovables y que están poco a poco agotándose en el planeta. O mejor dicho, estos recursos están en la Tierra y más que nosotros intentamos sacarlos de la Tierra, claramente más tenemos que desarrollar tecnología que entra en la Tierra mucho más dentro. Esto significa, pero, que va a crear un costo así tan elevado que a nivel económico no será posible para todo el Estado tener esta posibilidad y a nivel ambiental está creando muchísimo el problema porque estos gases que se generan desde la combustión de este tipo de carbón fossil, claramente aumentan el efecto Serra, que sería el efecto de gas invernadero, aumenta la temperatura del planeta y aumenta toda la disfunción de la cual hablamos hasta ahora. Entonces, esto lo ha provocado por la mayoría de los informes científicos de la última temporada porque hay varias ideas sobre esto. Es verdad que la Tierra tiene su temporada de calentación, pero no va así tan rápido como lo estamos haciendo llegando nosotros. Y esto seguramente es un problema para nuestra sopravvivencia y para la sopravvivencia de todo lo demás. Ahora, la consecuencia más importante y más grave del cambio climático, como anticipado en parte, es el desastro ambiental. Nosotros pensamos que el cambio climático sea simplemente el aumento de la temperatura, pero no es solo esto, porque no es solo aumentar la temperatura y entonces desertificación, como hemos visto. Significa también que el equilibrio del planeta cambia y si el equilibrio del planeta cambia, vamos a tener desastros ambientales como Tsunami, alluviones, tormentas, imprevistas, situaciones que normalmente no somos acostumbrados a ver, porque no sabemos, conocemos cuál es la fuerza de la naturaleza, pero no sabemos hasta qué punto puede llegar para reequilibrar un equilibrio que nosotros estamos totalmente destrozando. La perdida de especies es una cosa que a mí, por ejemplo, personalmente me duele muchísimo, pero todavía, si tenemos que hablar desde un punto de vista científico, si perdemos especies, si perdemos seres vegetales y seres animales, estamos perdiendo nuestra fuente de sustentamiento, estamos perdiendo nuestros recursos para sobrevivir también nosotros como especies. Y yo me considero una especie de este planeta. Entonces, esto claramente es uno de los problemas más grandes que tenemos que buscar la manera de resolver. Aumento de la pobreza. En este momento nosotros podemos mirar, por ejemplo, que hay un cambio de la temperatura, en el sentido que, por ejemplo, tenemos el verano más caliente, tenemos el invierno también más caliente, en el cual, pero, empezamos a mirar fenómenos un poco raros de grandine, no sé si en español se dice así, pero todavía, de situaciones que normalmente no somos acostumbrados a ver. Y en la parte sur del planeta, en la parte todavía más cerca del Ecuador, en toda la parte, por ejemplo, de la Indonesia también, o de la Polinesia, están pasando ya situaciones en las cuales la gente se encuentra sin casa. No sé si podéis imaginar qué significa cuando llegáis al momento de salir de escapar de vuestra casa, porque no tenéis más una casa, porque, por ejemplo, la aluvión es totalmente destruida, porque tenéis un campo en el cual podéis cultivar y ahora no se puede más cultivar, porque claramente no tenéis la tierra, o, por ejemplo, porque está totalmente desertificado. Y se están pasando también a nivel internacional, a nivel jurídico, algunas sentencias importantes, que están reconociendo el derecho de estos migrantes climáticos, personas que tienen que emigrar de sus regiones, de su casa, para entrar en un país donde no tienen este problema, el derecho de poder estacionar en el otro país, porque todavía la situación que está viviendo ellos la hemos creado también nosotros. Entonces, disminución EA, sobre todo, en los países en vía de desarrollo, y en los países en desarrollo, las mujeres tienen un papel fundamental, porque son personas que se ocupan en la mayoría de las veces de la agricultura. ¡Gracias! ¿Me oyes? Pero no te veo, o no me veo yo. Sí, perdona Elena, que justo... Quase nada. Perdón, entró un... Un centro. Un centro, sí. ¡Bienvenidos! Mira, a ver si... A ver... ¿Puedes activar tú la cámara? Allora, la cámara, vamos a ver... Iniciar mi video. Ok, fantástico. Vale, con... De nada. Se han entrado más dentro. Una de las mujeres tienen un papel fundamental en la agricultura, y el 90% a veces de las mujeres de algunos pueblos son agricultores, y eso significa que el cambio climático va a afectar, y hay algunos estudios ya que lo está diciendo, que la mayoría de las veces las mujeres, que en estos países en desarrollo son todavía elementos importantes economicamente, pero son elementos también muy debiles respecto a los hombres. Disminución constante de los recursos vitales para la humanidad y las otras especies, ya lo hemos hablado de manera bastante profundizada. Aumento del nivel de agua, entonces, perdida claramente, como hemos dicho, causado por el derretimiento de glaciares, y perdida de tierras habitables. Riesco de futura guerra de sobrevivencia para los recursos. Estas son claramente situaciones catastróficas que quiero compartir con vosotros porque todavía creo que podemos absolutamente resolver este problema y podemos totalmente olvidarnos de esta posibilidad y hacer que nuestro planeta sea un planeta totalmente diferente y que nuestra vida simplemente cambia. Vamos adelante con esta presentación. Ok. ¿Qué están haciendo los Estados? Esta es la parte que a mí me duele más. ¿Qué están haciendo los Estados para resolver este problema? Los Estados hablan de energía renovable y hablan de cambio climático. Ya desde los años 70 a nivel oficial, sino también antes, empezaron a hablar de estas cosas en manera muy, muy lenta. ¿Por qué digo esto? Porque, efectivamente, han intentado accordarse para encontrar una solución vincolante para todo el Estado del problema, pero, todavía, hasta ahora, esto no ha pasado. ¿En qué sentido? Hemos tenido declaraciones muy interesantes sobre el desarrollo sostenible, sobre los recursos renovables, sobre la lucha contra el cambio climático, pero uno de los poco, efectivamente, acto vincolante que el protocollo de Kyoto no fue respetado, por ejemplo, que preveía la reducción de las emisiones de gases a efecto verdadero en una percentual dentro una fecha, que era el 2020. Los Estados, la mayoría, no lo han respetado. Y han hecho también protocollo, han hecho también varios emendamientos para continuar, pero, todavía, también los emendamientos no fueron respetados. Así que, después, el protocollo de Kyoto, llegamos directamente, por ejemplo, a la Conferencia de París, que es una conferencia muy importante, porque, efectivamente, muchos estados se han encontrado en la Conferencia de París y han hablado de este problema de manera seria. Pero, desde el otro lado, los Estados Unidos, por ejemplo, quieren salir de la Conferencia de París, la mayoría de los estados no tiene un vincolo jurídico, no tiene una vinculación jurídica. Cuando hablo de vinculación jurídica, significa que yo puedo también hacer un acto, una dichiaración de intento. Es una intención. Tenemos la intención de ayudar al planeta a través de varios actos para eliminar el problema del cambio climático. Pero, cuando hablamos de vinculación jurídica, significa que uno Estado se compromete, en frente al otro Estado, a convertir todas estas declaraciones en una ley en su estado y cambia, efectivamente, las cosas. La vinculación jurídica sobre este argumento hasta ahora no es así tan fuerte. Aunque si es un argumento así tan importante, se siguen con declaraciones de intento, con compromisos que, pero, no son vinculantes. Y esto, para mí, es muy grave, porque significa que no están adoptando las medidas adecuadas respecto a la rapidez del cambio climático. Lo informe científico en este momento están hablando de una situación de verdad muy, muy grave. Y en el 2050, miran la posibilidad de un collapso climático significa que la mayoría de las especies no van a sopravvivir, incluida mucha parte de la nuestra. Entonces, ¿por qué es importante nuestra ayuda a nivel científico y jurídico? No sé cuántos de vosotros se están interesados claramente en el derecho, pero efectivamente es gracias a algunas personas, y hoy hablaré de mujeres, pero hay también hombres, claramente, pero hay gracias a algunas personas individualmente que las cosas están cambiando. Porque hay algunas mujeres que son muy fuertes, muy corajosas, muy inteligentes, muy sensibles, a diferencia de lo que está pasando a nivel global, a nivel económico, lo sabemos, la parte más importante de su planeta parece simplemente ser fuerte y poderoso para tener mucho dinero y muchos poder. Pero las mujeres, en este caso, se están demostrando así tan sensibles, conectadas con la naturaleza, para entender cuáles son los verdaderos valores que tenemos que respetar. Y, por ejemplo, nuestra madre tierra, es la base, decimos, para que tenemos que respetar nuestra madre tierra, porque es la misma madre tierra que da a nosotros el sostentamiento para continuar a sobrevivir y, en este caso, a reproducirse. Entonces, estas mujeres, a solas, están ya cambiando las cosas. Y es por esto que la investigación científica es muy importante, porque, a través de la idea, a través de solo una idea, aunque si solo uno de vosotros o una de vosotras hoy tendrá la idea de querer ayudar al cambiamiento, esta persona se podrá convertir en el cambiamiento. Por ejemplo, ahora le voy a hacer un listado de tres mujeres que para mí son de gran inspiración en lo que estoy haciendo y que, efectivamente, están cambiando la historia de la humanidad. La primera es Marianne Inesma. Esta mujer era una abogada y eres una de las fundadoras de la fundación urgente. Estoy hablando de una fundación, no estoy hablando de un grupo político, estoy hablando solo de una fundación. Esta fundación sentirá que, aunque si Europa quisiera que todo el Estado reduciran su emisión de gas de un 20%, esta fundación sentirá que no era suficiente, no era suficiente respecto a algunos informes científicos importantes, no era suficiente respecto al tiempo que efectivamente tenía, a la reducción del tiempo que teníamos respecto a la emergencia del cambio climático. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cofondó la fundación Urquenda y hice un recurso contra los países bascos y lo ganó? Y lo ganó. Esta es una de las sentencias que yo creo a nivel histórico cambiarán muchísimas cosas porque ya en muchos países están haciendo lo mismo. Están, están, en frente a lo QEX, están queriendo la contegna de uno Estado. Fundación es que quiere la contegna de uno Estado porque no está defendiendo su ciudadano contra el cambio climático. Entonces, piden la responsabilidad individual de cada Estado sobre el cambio climático. Todo el Estado normalmente dice que es un problema global, no es un problema solo mío, es un problema también del Estado vecino, es un problema también de los Estados Unidos, es un problema también de la China, pero no es solo esto porque si no empezamos cada uno a tener la responsabilidad por el propio ciudadano claramente no vamos en ningún lugar. Entonces, ella ha dado la posibilidad con esta sentencia de cambiar las cosas porque ya están pasando en muchas partes europeas y hay otro grupo que están buscando la manera de condenar su Estado para hacerle, hacer en este caso, la reducción de los gases de efecto verdadero, pero en otro caso, para que su Estado actúe en manera más rápida contra el cambio climático. La segunda mujer es Mary Robinson, también ella era una abogada, pero fue también una política irlandesa y en el 1990 fue presidenta, fue elegida presidenta de la República de Irlanda, siendo la primera mujer que asedía la jefatura del Estado en dicho país. Y desde el 1997 hasta el 2002 fue un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su discurso que yo espero que vosotros podáis un día, cuando serán interesados, ver, que se dice, que se intitula Why Climatic Change is a Treat for Human Rights, significa porque el cambio climático es ahora el nuevo desafío de los derechos humanos, ha conectado la relación entre derechos humanos, cioè nuestro derecho a sobrevivir en este planeta, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener un hogar, con el cambio climático, los problemas que están llegando desde el cambio climático. Y ella es también una de las inspiradoras de mi investigación, porque efectivamente, junto con María en mi enesma, son dos de las mujeres que me han dado más ideas para desarrollar también mis ideas que siempre conectadas entre la relación del acceso a la energía renovable de los derechos humanos. La tercera mujer, que para mí fue una gran inspiradora durante la temporada del doctorado, es Paul Higgins, era, porque ahora en el 2019 lo hemos perdido para un cáncer, pero era una gran abogada escocésa que ha luchado toda la vida para que fuera reconocido el ecocide, el ecocide sería el daño massivo y permanente a la naturaleza, a algunos ecosistemas de la naturaleza, como un delito internacional. No lo ha logrado, pero estoy segura que habrá seguramente otra persona que seguirá su camino. Él ha combatido muchísimo por esto y, sobre todo, con una gran inspiración y una gran conexión con la naturaleza. Ahora, ¿por qué? Continúo diciendo que es la investigación jurídica y cómo funciona. Ahora, la investigación jurídica déca la posibilidad de una vez que estudiamos efectivamente a qué niveles está el nuestro derecho en este momento, podemos también a través lo estudio del derecho buscar la manera de cambiarlo. Yo no creo que el derecho sea perfecto. Yo creo que sea simplemente una posibilidad de por la humanidad en un momento en el cual no tenemos un nivel de consciencia tal que podemos regalar nuestras relaciones sin derecho, porque el derecho ayuda, por ejemplo, contra la injusticia, el derecho ayuda la parte más debil claramente a defenderse, pero yo estoy segura que llegará un día en el cual la humanidad no tendrá que basarse sobre el derecho, que seremos a un nivel de consciencia, a un nivel de spiritualidad así tan alto que podremos regalar nuestras relaciones sin tener que basarnos sobre las reglas escritas. Pero no es este el momento. Este es el momento en el cual tenemos que estudiar el derecho, saber cuáles son las reglas que hasta ahora han claramente creado y sustentado y buscar la manera cuando estas reglas no nos parecen efectivamente justas de cambiarla y de hacerla evolucionar. Es por eso que la investigación científica y jurídica es muy importante, porque no podemos simplemente aceptar que la cosa sea así. Tenemos la posibilidad, gracias a nuestras ideas, de hacer evolucionar lo que ha estado hecho hasta ahora. ¿Cómo funciona? Es bastante simple. Si empieza la carrera universitaria y en el derecho, claramente. Después, si se quiere continuar se puede empezar el doctorado que son otros tres años de carrera y en el cual se van profundizando la materia y los argumentos que nosotros no se sumamos. En mi caso fue el derecho del medio ambiente, claramente. Y después de eso se puede continuar la carrera universitaria que tiene varios step, varias etapas, claramente poco a poco en el tiempo, sobre todo a través, pero el desarrollo de nuestras ideas. Entonces, artículos científicos, monografías, congresos, charlas, la manera para que nuestra idea, que tiene que ser desarrollada en alguna manera, pueda llegar a las más personas posible, así que pueda también inspirar otra persona también a cambiar las cosas. El derecho como es evolucionar gracias a nosotras, porque no debemos olvidar, y esta es la cosa más importante, que el derecho no es un sujeto fijo, inmóvil, autocontenido, al que tenemos que ajustarnos, el derecho es la herramienta al servicio de la humanidad. Y esto es una cosa que yo espero que vosotros podáis entender, porque también yo a veces leo algunas leyes y me digo ¿por qué la he escrito? Yo no entiendo por qué he escrito esta ley, si no tiene un sentido. Pero gracias a la oportunidad que me ha dado la vida de estudiar y de saber cómo funciona el sistema, se puede también ayudar el sistema a evolucionar. Y esto es lo que yo espero que llegue desde esta conferencia. No es todo inmóvil, todo se mueve, todo se continúa evolucionando, todo cambia, pero puede cambiar en una buena dirección si nosotros ponemos también nuestra inspiración y nuestro corazón en lo que hacemos. Ahora, cada uno de vosotras y de vosotros, porque no sé, he visto también muchos chicos en esta presentación, así que también cada uno también de vosotros tiene dentro sí mismo un enorme potencial. Podéis elegir de ser lo que queréis ser en vuestra vida, pero la cosa más importante es que en este momento, aunque si no es mi materia, porque yo soy abogada, pero lo que yo he visto por lo menos es que es una gran, gran, no manipulación, pero una gran, como puedo decir, una cierta de bombardeo continuo con los social networks, con la televisión, con toda la publicidad. Parece que es el único valor que tenéis de ser como lo demás. No es verdad. Las grandes mujeres de la historia, la que han cambiado de verdad la cosa, el valor más grande de esta mujer era que eran diferentes, no eran como lo demás, porque si no, nunca lo hubiera pasado por la cabeza de cambiar la historia, nunca lo hubiera pasado por la cabeza de tener una nueva idea. La gran, la gran reserva, la gran, el gran potencial que todos nosotros tenemos es que somos cada uno originales y es diferente de lo demás y es gracias a nuestra diferencia que podemos ayudar. porque si continuamos a hacer como lo demás, continuamos simplemente a pensar que la única cosa importante es estar en Instagram, con todo el respeto por Instagram, que hace también muchas cosas importantes, pero no es esto el verdadero valor de una vida humana, yo creo que el verdadero valor de la vida humana es descubrir el máximo potencial que tenemos nosotros mismos y podemos desarrollarlo también para lo demás. Entonces, podéis desarrollarlo en cualquier dirección que quieras, pero lo tenéis, yo creo, que hacer con la máxima sinceridad y autenticidad de lo que soy. ¿Qué podemos hacer contra el cambio climático? Ahora llegamos al clú de la situación porque ya son 25 minutos entonces se lo siento que me hay perdido un poquito también en miroio espiritual. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir el uso de energía contaminante. Es la cosa más importante. Reducir el uso de energía contaminante y aumentar claramente el uso de energía renovable. Ahora, hay iniciativas por ejemplo, yo estoy enamoradísima de Gran Canaria, enamoradísima de la Isla Canaria porque tienen todavía un ejemplo a nivel de energía renovable increíble. Tenemos el Hierro que es la primera isla donde efectivamente toda la población vive gracias a la energía renovable. Tenemos muchísimas industrias y también situaciones políticas en Gran Canaria que han creado que han creado efectivamente un sistema de energía renovable que están allá ayudando la población para la designación de la agua o simplemente también solo para la electricidad. Hay muchísimos proyectos que yo he tenido la suerte de ver que efectivamente son innovativos y muy interesantes. Entonces, tenemos efectivamente de ayudar a este cambio o como podemos. Porque vosotros ahora somos demasiado pequeños, no podéis elegir que forma de energía llegan a vuestra casa, pero podéis hablar con vuestro padre por ejemplo, pero ¿te parece normal que cada vez que esta energía que no es limpia me está matando? Me está matando todo lo demás. Así que ya a través de la idea que esta situación tiene que cambiar podemos cambiar la situación porque una idea es la cosa más fuerte que tenemos. Ahora, la última cosa es esta, la diapositiva que he creado en manera bastante espontánea. Lo que yo veo y lo que yo quiero que le se queda en la cabeza en este día es la imagen de un planeta limpio. Dice nosotros que podemos distruggir un área limpia, de un océano sin plástico, de lugares sin discusión, de flores y de mariposas que volan para toda la Tierra. Yo creo que la humanidad está lista para hacer este cambio. Ya está pasando y estoy muy contenta de ver también que hay la Unión Europea por ejemplo se está moviendo muchísimo en esta dirección. Yo estoy convencida que podemos lograr esta batalla, este nuevo desafío. Pero tenemos que ser muchos, no tenemos que ser pocos, no tenemos que basarnos solo sobre la noticia, sobre la misma noticia que continúa girando desde mucho tiempo. Tenemos que mirar también cuáles son el verdadero desafío de la humanidad. Y yo creo que volver a la conexión con la Tierra significa volver a la conexión con nosotros mismos. y respetando la Tierra claramente respetaba también nuestra posibilidad de sobrevivir sobre este planeta que, repito, es verdaderamente maravilloso. Entonces, ahora termino con mi presentación. Muchísimas gracias por haberme escuchado espero que me han entendido y claramente estoy abierta a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu ponencia y por colaborar en esta iniciativa. Gracias, vosotros. Gracias, vosotros. Gracias por ver el video.